Es invisible nuestro amor Pero siempre conmigo vas Gritando en sueños ¿Dónde estás? Como un dibujo sin color Sintiendo la desilusión Es tan difícil de olvidar Yo quiero dejar de amarte Yo quiero dejar de amarte No puedo dejar de quererte Es invisible nuestro amor Como un dibujo sin color Es invisible nuestro amor Pero lo llevo en mi interior Guardo, recuerdo ¿Dónde estás? Cada momento de mi ser Esconde una eternidad Es tan difícil de olvidar No quiero dejar de amarte No puedo dejar de quererte Es invisible nuestro amor Como un dibujo sin color No quiero dejar de amarte No puedo dejar de quererte Es invisible nuestro amor Como un dibujo sin color Es invisible nuestro amor Es invisible nuestro amor Como un dibujo sin color En ese lugar Como un dibujo sin color No puedo dejar de amarte Y pido, pregunto, ¿quién la conoció? ¿Quién está vivo al que yo en la derecha? Primero te quiero, después un infierno, de lo de falsas promesas y caricias. Un mal amor, un alma en pena, con risa para el sombrerador de corazones, haz el signo del amor, que enamoras y luego engañas, abandonas y terminas con el sueño y la ilusión. Un mal amor. ¿Cuándo tú vas? ¿Cuál será tu nueva víctima? Pienso como un casador, en la búsqueda de un nuevo trofeo. Primero te quiero, después un infierno, lleno de falsas promesas y caricias. Un mal amor, un alma en pena, con risa para el sombrerador de corazones, asesino del amor. Te enamoras y luego engañas, abandonas y terminas con el sueño y la ilusión. Un mal amor, un alma en pena, con risa para el sombrerador de corazones, asesino del amor. Que enamoras y luego engañas, abandonas y terminas. Un mal amor, un alma en pena, con risa para el sombrerador de corazones, asesino del amor. Que enamoras y luego engañas, abandonas y terminas con el sueño y la ilusión. Un alma en pena, con risa para el sombrerador de corazones, asesino del amor. Que enamoras y luego engañas, abandonas y terminas con el sueño y la ilusión. Un mal amor, un alma en pena, en pena, un saludo sin el sueño y la ilusión. Un mal amor, un alma en pena, un mal amor, un alma en pena, un mal amor, un alma en pena, un mal amor, un mal amor, ¡Gracias por ver el video!